Hola camaleonardos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez van a contemplar cómo abomino los abscesos de mis contrarios con una carpanta anatemística mientras bufo por el canguelo de los enemigos, ya que mi caletre desloma la deprecación rival y los dejo escuálidos al escindir el recalcitrante trasero de los que osan desafiar mi refosilar. Estas son las runas que voy a utilizar. Los dejo con la partida épica. Estoy rey drogado. Y a Catarina. No más, una cachita en la cabeza, boludo, corta. Estoy rey drogado. Atentos. Me traigo un pedazo de bigote. A casa. Listo. Ya lo tenemos dominado, chicos. Ya lo tenemos dominado. No sé por qué puso un guarda acá si nadie va a pasar por ahí. Increíble manejo, chicos. Increíble manejo. Increíble manejo. No seré OTP Nico, ¿no? Una pregunta, chicos. ¿Ustedes sabían que soy OTP Nico? Pero no importa. Que venga, Vi. Dos versus uno me voy a hacer. Dos versus uno. Dos versus... Que venga, Vi. Vení, Vi. Vení para acá, Vi. Te estoy esperando. La estoy esperando, Vi. Vení para acá, Vi. La estoy esperando, posta. Vení, hija de puta. Vení para acá. Vení para acá. Te estoy esperando. Pobrecito el Nash. No puede farmear un niño. Sin que le jarra así en la piroca. ¿Cómo se nota que viene? ¿Cómo se notaba que venía vivo? Un poco obvio tenía que ser, ¿no? Un poco obvio tenía que ser. Que venga, Vi. Dos versus uno me voy a hacer. Ya está. Ya estamos arreglando. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Está un platino? Te estoy cromando el ojete. Tonto. Aprendí a jugar Nasu. Y nunca más lo piques contra una Nico. Hijo de puta. Bueno. Una vez rompí top, lo que voy a hacer va a ser romper mid. Es medio obvio esto. Pero nada. Hay que entenderlo también, viste. Todo el presentimiento de que viene Vi. No sé por qué. No sé por qué, chicos. A ver. A ver. A casa. ¿Quién más? A casa. Listo. Se acabó el juego. Chao. Chao. Se terminó. Se terminó. Se terminó este juego. Pasé el videojuego, chicos. Corta. Pasé el videojuego. Mientras tanto, en top, el Nasus farmeando un poco. Nadie lo quiere detener. El Nasus cantando la de James. Nada nos puede parar. Rompe eso. ¿Qué pasa? Uy, gracias. Gracias, Morgana. Muchísimas gracias por entregarme esos 300 de oro. Delivery free, bro. La tabra. Uy, casi me mata. Ojito. Tranquilos. Todo calculado. Hay que pushear, hay que pushear. Hacemos el heraldo y pusheamos y ganamos, ¿sí? Así de sencillo. Me voy a hacer pasar por Kaisa y lo que voy a hacer a continuación va a ser muy arriesgado, pero lo tengo que hacer para poder ganar esta partida urgentemente. Primer paso, doble B para acá. Segundo paso, hacemos el heraldo. Recambiaba de plan el mono. Pobre Nasus. No me puede romper la torreta, boludo. No hay chance, bro. Vale. Lo tenemos. Re triste fue eso, boludo. Perfecto. Uno menos. Morganamid. Cosas de Morganamid. Perfecto. Vamos a terminar esto ya, por favor. Ya, por bueno. Matamos a Zora que ganamos, creo. Espero que ganemos. No. ¿Cómo la cagó la... La Nivea, boludo? La Nivea hizo cualquier cosa, eh. Dos básicos al nexo, bro. Dale, pa. Desde el principio estaba ganada, no se preocupen. Sé que nadie confía realmente, ni siquiera yo. Pero en lo que sí confío es en las probabilidades de ganar. Por cada minion que farmeo, las probabilidades suben un 1%. Vamos a hacer así. Voy a jugar bien pasivo, ¿no? Voy a jugar por acá, más o menos. Una vez... Que saque 100 minions, se acabó la partida. Corta. 100 minions es igual a 100% de probabilidades de ganar. Así que voy a apurar esos 100 minions. Se supone que a minuto 10 debería tener 100 minions. Lo cual es imposible. Porque no sé farmear. Pero... Minuto... 56, más o menos. Me acerco. Esa cantidad de minions. Vamos a ver ahora. Solo hay que esperar. Paciencia, chicos. Mucha, 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 mucha paciencia. La paciencia es una virtud, dijo... Platón. Esperamos, esperamos. Total, sabemos que acá en Estelo la gente no sabe felicidad. Ahora, atento a lo que hago. Esto es muy importante para ganar la partida. Me dejó pegar por la Camille. Eso estaba premeditado. Eso ya sabía que iba a suceder. Bien, le erro a ese minion. Eso también está totalmente premeditado. Ya sabía que le iba a errar al minion. No se preocupen. Ahora, mato a este minion. Mato a esos otros minions. Perfecto. A este también lo voy a matar. Perfecto. Y ahora voy a errar todo. Voy a hacer todo mal. Atentos. Listo. Una vez que hice todo eso, y que predije el futuro en sí, tengo la capacidad de predecir también lo que va a suceder por el resto de la partida. Y ahora mismo estoy 100% calificado para entender el pronóstico. En este caso, mi pronóstico es que ya gané. 100%. O sea, esto no es confianza. Esto es realidad. Es una realidad directamente. Gracias, Jesús. Tranquilo. Tranquilo, Nico. Tranquilo, sos alle. Sos alle, Nico. Sos alle, Nico. Tranquilo, Nico. Pará, pará, Nico. Tranquilizate. Perfecto. Mucha presión. Me estoy jugando la promo a diamante, chicos. Predicción. Eso fue predicción pura. 100%. Justo pestañeé 2 segundos. 3 segundos seguidos. Tranqui. Bueno. Una vez tenemos esto. Bueno. La nada se convertía en una partida didáctica. ¿Viste? ¿Cómo jugar a G-Top? Y se lo explico. Partida didáctica. Gestión de flechas. Perfecto. Una vez que hice eso, voy a ayudar a otra línea porque no tengo nada que hacer en top. Está muy, 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 muy pujado. Por ejemplo, puedo hacerme esto. Puedo hacerme el blue aliado. Cualquier cosa. Mientras haga algo fuera de la línea. Don del cielo. Perfecto. Listo. Ya hicimos algo muy, muy, muy productivo. Ahora la Camille pujó la línea y vamos a volver a la línea. Gameplay totalmente didáctico este. ¿Vieron cómo les estoy enseñando a jugar al LOL? Con esta guía llegan a Challenger. Con esta guía rozan los helos altos. Atentos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos que el tradeo es mejor para nosotros porque nosotros tenemos menos HP y eso significa que hacemos que se confíe. Y hacer que se confíe es ganar la partida. Como pueden ver, no la fedie nunca. Y ahora vamos a sacar una doble kill. Perfecto. Asistencia nomás. GG, CP, sí. Maestría. ¿Ven que no es muy difícil? Bueno, yo voy a farmear nomás. Voy a dedicarme a farmear un poco. Y cuando termine de farmear, calculo que ya va a estar la parte. Ya va a estar lista en bandeja para ganar. Vamos. Dale que tengo que llegar al 100% de probabilidad de ganar. Ya ganamos. Se condenaron. Se condenaron a perder. Literalmente. Gracias, Hades. Una muerte por dos torres. Y un flash de Master G. Eso lo vale todo. Yo por un flash de Master G doy mi vida entera. Mi vida entera. Bueno. ¿Qué hago ahora? Sigo esplipullando. Claro que sí. Yo voy a seguir esplipullando. Generando presión. ¿Sí? Yo le voy a contar a mis aliados ahora lo que voy a hacer. Voy a seguir generando presión desde esta side. ¿Sí? Todo muy técnico. Bueno. Para que está Camille. Para. Un segundito. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí puedo escribir. Tranquilo. Como pueden ver, yo estoy haciendo. Estoy obligando que alguien esté en mi línea. ¿Sí? ¿Sí? Sí, papá. Sí, papá. Que hoy la pego. Casi, casi. Estoy obligando a que alguien esté de mi línea. En mi lado. ¿Entendés? Sí, papá. Acá, esa tonta. ¿Qué pasó? ¿Me explicas qué pasó? A tu casa, hermano. Llega a los 100 minions. Se acabó la partida. Corta. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Fue muy divertido hacerlo. Por cierto, gracias a todos por llegar hasta acá. No me canso de hacer videos para el canal. Y encima, a medida que pasa el tiempo, siento que la gente me quiere más. Así que nada, se la pasa súper bien acá. No se olviden de seguirme en YouNow, que ahí estoy todos los días. El link está en la descripción. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!